Las autoridades malasias han informado este lunes de que se han incautado un contenedor procedente de África que almacenaba seis toneladas de colmillos de elefante, escamas de pangolín y esqueletos y huesos de otros animales, con un valor estimado en 18 millones de dólares. El Departamento de Aduanas Malasio subrayó en un comunicado que el material se hallaba escondido tras madera cerrada en un barco procedente de África que fue inspeccionado en Malasia el 10 de julio. El contenedor incluía 6.000 kilogramos de colmillos de elefante, 100 kilogramos de escamas de pangolín, 25 kilogramos de cuernos de rinoceronte y 300 kilogramos de esqueletos, huesos y cuernos de otros animales. Las autoridades malasias investigan ahora al importador y al agente encargado del envío, sin ofrecer más detalles aún y desconociéndose si el material incautado iba destinado a otras partes de Asia tras su llegada a Malasia. En China y algunos países del sudeste asiático se cree que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades medicinales o afriotisíacas, un extremo jamás confirmado de manera científica.